¿Te quieres ganar un juguete? ¡Ey! Va que va, lo único que tienes que hacer es aventarte un rap bien perrón ¡Tres, dos, uno! ¡Venga! A mí me gusta el joyo, también los helados Como pura pizza, me gustan los helados Voy al centro y mira a unos chavos Me dicen que rapeé, pero yo no jalo Luego me dicen que rape Me gusta el fútbol, el Messi y el Cristiano Ronaldo El Ronaldo no jala, jala más el Messi Está Razona, su premio, está su juguete Eso, campeón, chócala ¡Excelente! ¡Ey! ¿Qué onda, raza? El día de hoy vamos a regalar juguetes a los niños que se avienten el mejor rap, Razona Quédense hasta el final del video porque les tenemos una sorpresa ¡Ánimo! ¿Quieres ganar un juguete? Sí Lo único que tienes que hacer es aventarte un rap bien chido, ¿va? Va Aprende algo, dinero ¿Quieres dinero? Aprende algo, dinero ¿Quieres dinero? ¿Hacerte rico? Pues toma, dinero Aprende algo, dinero ¿Quieres dinero? ¿Quieres comprarte un dinosaurio? Hacerte rico Ten dinero ¿Quieres hacerte rico? Ponte a trabajar Ten dinero, toma, dinero es dinero, dinero es algo ¡Eso! ¡Bravo! Ya nos pasaron su juguete, Razona, felicidades, David, chócala Un saludo, ¿qué quieres decir? ¿Estás contento? Sí, gracias y que todos le den like a este video ¡Ánimo! ¡Eso campeón! ¿Qué onda campeón? ¿Cómo te llamas? Iker ¿Te quieres ganar un juguete? Sí Mira, lo único que tienes que hacer es rapear bien chido, ¿va? Tres, dos, uno Ando en la calle aquí rapeando bien loco Aquí en la fiesta y no, y no me detienen Yo ando bien loco Saquen las kawamas y a mí no me tienen Porque yo ando bien loco aquí en la calle Y navidad a todos a mí nunca me detienen Porque yo, yo ando rapeando y yo, yo ¡Eso! ¡Bravo! Lo pasamos, su juguete, raza Se la voló, eso campeón ¿Cómo te llamas? Jimena Te vas a ganar un juguete si rapeas bien chido, ¿eh? Yo ando en la calle y estoy muy feliz Porque Santa Claus se inventó esta navidad A mí me gusta muchísimo porque pido mis juguetes y la verdad Yo quiero bailar, quiero jugar la verdad toda la vida Yo quiero jugar, yo quiero bailar Y porque Santa Claus, yo estoy feliz Porque Santa Claus se llevó ya mi carta Estoy feliz y Santa Claus me va a traer mis juguetes Yo lo sé porque tal vez me porté muy bien este año Y voy a jugar, sí, con ellos toda la vida Venga, para terminar, échale Voy a jugar, voy a bailar, voy a gozar toda esta vida ¡Eso! ¡Bravo! No, machi, chócala, te la volaste Bueno, raza, le hacemos la entrega de su juguete Te la volaste, ¿eh? ¡Eso! Ahí tienes competencia, asesino, cuidado 3, 2, 1 A mí me gusta la vida porque es corta Pero está genial porque a mí me gusta disfrutar De todo, tengo mi familia, mis juguetes Y quiero disfrutar porque me gusta rapear Entonces, ustedes me están animando para ganarme ese juguete Yo quiero ganarme ese juguete Casi no sé rapear, así que me estoy inventando lo que sé Y mi hermano me está poniendo nervioso Y yo quiero jugar ¡Bravo! Ahí pasen que este, ánimo, ya estás campeona ¿Te quieres ganar un juguete? Sí Mira, lo único que tienes que hacer es rapear bien chido, ¿va? Ajá 3, 2, 1 Navidad, navidad, oye, navidad Eso no me lo esperaba Es un día de ría y felicidad, hey ¡Bravo! Esa versión no la conocía, raza Es un día de ría y felicidad, hey ¡Bravo! Hacemos la entrega de su juguete, raza Se la voló ¿Nos vemos? ¿Estás contenta? Sí Eso, ¿qué le quieres decir a todos los niños? Que tengan un feliz Navidad Ok, Itan ¿Te quieres ganar un juguete? Sí Lo único que tienes que hacer es rapear bien chido, ¿va? Eso Rapea, eso Venga Mi mamá me regaña porque me porto mal Me peleo con mi hermano Es que va analizando la historia, raza Ahí va, ahí va Le pasamos su juguete Aquí está, razona Eso, ánimo ¡Felicidades! ¡Chócala! Eso, feliz Navidad Cristóbal Jonas Sánchez Ok, Cristóbal ¿Quieres ganarte un juguete? Sí Bueno, lo único que tienes que hacer es rapear bien chido, ¿va? Sí Échala Ahí va Te empieces a rapear Que empiece la música Ahí está Échala Le estás sintiendo, raza Eso, eso, eso Me gusta Aquí está, razona Ten campeón ¡Chócala! Eso A ver, un último pasito ¿Cómo era el pasito? ¿Bailas? Eso 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 ¿Te quieres ganar un juguete, ¿sabes? Sí Lo único que tienes que hacer para ganarte un juguete Es rapear bien chido, ¿va? Tres Dos Uno Tempo Mi madre llora, prende una veladora Nada me va pasando con gente que la atora No importa lo que se rumora Todavía no llega mi hora Es la grabadora Me va pasando con gente que la atora Más rápido, Tyrone No importa lo que se rumora Ve, tapa a mi mamá Ningún cachorro vale el drama Crees en mi cama Ninguna me reclama Un gallo y una guama Hasta ahí me se la hace ¡Aso! Pasamos tu juguete, razona Aquí está, se la rifó Ven, campeón Mira, lo único que tienes que hacer para ganarte un juguete Es rapear bien chido, ¿va? Me gusta la escuela Eso Repuelo la materia ¡Eso! Mi mamá regaña ¿Y por qué te regaña? Repuelo la materia Se la damos en tres Dos Uno Venga Yo vengo a rapear No me voy a perder En serio, ¿tú me quieres ganar, no? Eso, eso, eso Mentira Me, de nada Voy a ganar En serio, no me puedes ganar Inténtame Ya no sé nada Ya es toda, wey Es un millonario un día Nada, así que ando rapeando Aquí ando cantando Con el copia rapeando Los youtubers no valen nada Se me van a grabar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bravo Ahí está su juguete, razona Eso Tres Dos Uno Tú 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 te fuiste de aquí Y yo Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Tú 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 Te fuiste de aquí Y yo Eso Se la aventó sin pista, razona Aquí está su juguete, campeón Felicidades Bueno, racita Ya tenemos aquí a los MCs Que se van a echar un versus MC MC rapper de este lado Y de este lado a MC Rapero MC rapero Venga, raza Tiempo Camarrillo Cabezas de fundillo Te apesta a ti A tu abuelillo Vas, vas, vas Respóndele Tiempo Dice que huele a fundillo Pero él huele más Porque tiene El Bien fundillo Ya para rematar Lo último Lo último Cabeza de huevo Te huele a ti A tu abuelo Eso Ya la última A ti y a tu abuelo Y a tu abuela Estuvieron a punto De irse a los golpes Raza Paramos la pelea Ya aquí Les damos su premio A los dos Ahí estamos Eh, racita Esperemos les haya gustado Mucho este video Recuerden que este 23 de diciembre Vamos a regalar Un Xbox Razona Lo único que tienen que hacer Para participar Es seguirnos en nuestras cuentas Que están apareciendo Aquí abajito En todas estas razas Y darle like A la última foto No olviden suscribirse Al canal Razona Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN